Es el registro de una cámara de seguridad. Un retén de carabineros se desplaza de madrugada por el centro de Concepción, hasta esta esquina. Un choque a alta velocidad contra otro auto detiene al forgón policial, que termina a metros de ahí, estrellado en la entrada de un edificio. Pasó con rojo, venía a alta velocidad, no sabemos si venía en persecución de alguien o no, y no venía ni con las balizas puestas, ni tampoco tocó la bocina en la esquina, que es la intersección y tiene que ver, por si acaso viene otro vehículo. Segundos antes del impacto, las imágenes muestran como otro vehículo cruza con luz roja y a alta velocidad, escapando de carabineros. Circulaba sin placa patente, con sus luces apagadas, y ese vehículo va del control, se da la fuga y es seguido por el dispositivo policial. Y es ahí donde en la intersección de Tucapel, con calle Los Carreras, se genera esta colisión con el vehículo particular que circulaba en dirección diferente al redemóvil. Marcelo vive en situación de calle y dormía en la vereda donde se estrelló el forgón policial. Estuvo a metros de ser atropellado. A pesar de eso, fue el primero en prestar auxilio. Es un milagro, mejor dicho, por decirlo así, porque sentir el impacto, no se sintió sirena de carabineros, no se sintió ni siquiera que tocaran bocinas. Lo único que me preocupé fue de ver que casi el primer vehículo que estaba más cerca mío, acercarme, fui a ver cómo estaba el funcionario carabinero. Como vi que estaban bien, recurrí al vehículo de al frente, que colisionó. Una muchacha súper joven, estaba súper gravemente herida. En el vehículo particular viajaba una mujer de 21 años y un hombre de 29, los que fueron derivados al Hospital Regional de Concepción con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Fue un descontrol el manejo del furgón, porque, o sea, ni por muy fuerte que haya venido, no podía haber cruzado la calle, botado una palmera y haber quedado incrustado en un edificio. Vecinos aseguran que además de no llevar balizas, el retén no tuvo ningún tipo de precaución al cruzar en rojo. La CIA de carabineros investigará el hecho. Podría haber sanciones para los funcionarios. Si es que se establece que la responsabilidad es de ellos, claro que sí. Hay diferentes tipos de sanciones respecto a esto que van desde lo administrativo hasta lo judicial, hasta juicio de cuentas por la destrucción del vehículo fiscal. Accidente que pudo tener un desenlace peor, pero que afortunadamente no dejó vidas que lamentar.